Plaito entre Laura G y Marta Guzmán fue por el amor de Carlos Loret de Mola. Han pasado más de una década y Laura G y Marta Guzmán no han logrado superar sus diferencias, y fue ahora la propia conductora de Venga la Alegría la que volvió a abrir el tema, dejando entrever que sus diferencias fueron insuperables, pues estaba en juego el amor de Carlos Loret de Mola. Estando solteras las dos, Laura G trabajaba en el noticiero de Carlos Loret de Mola en la sección de espectáculos, mientras Marta Guzmán hacía lo propio en el segmento del clima. Para todos era sabido que ambas no se soportaban, ya que se disputaban el cariño del periodista, quien en esos momentos era el amo y señor de su noticiero en Televisa. Tomándole la delantera, Laura G logró que Loret de Mola se fijara en ella, pero el escándalo se desató en 2011, cuando la revista TV Notas logró captar a la pareja saliendo al otro día de una cabaña ubicada en Valle de Bravo, donde empleados del lugar testificaron que la parejita había pasado la noche junta. Si Loret de Mola y Laura G guardaron el más completo silencio, la que pegó el grito en el cielo fue Martita Guzmán, quien se vio superada por su rival y desde ese momento no paró en intrigar contra ella para sacarla del noticiero, no importándole que su jefe la tuviera como su consentida en turno. De tanta hostilidad, el vaso se derramó cuando Laura G le dio de zapes a Martita en su cumpleaños, donde ésta la acusó de agresiva. Tras los constantes pleitos entre las enamoradas, a Carlos Loret de Mola no le quedó más remedio que correrlas de su programa, pues de tanto escándalo, su matrimonio ya estaba a punto de tronar. El tiempo pasó y todo se creía olvidado, pero Martita despechada aprovechó que Televisa decidió despedir a Loret de Mola en septiembre pasado, donde dijo que era un machista y un autoritario, justo porque la había corrido al criticar su relación con Laura G en una entrevista para el diario Reforma. Dolida porque Loret de Mola prefirió a su rival que a ella, Martita llamó corrupto y simulador a su antiguo jefe, cosa que llamó demasiado la atención, pues no habían pasado ni 24 horas de que Televisa le había dicho adiós al periodista, que Guzmán ya le estaba diciendo de todo a través de sus redes sociales. Pero como donde hubo fuego, cenizas quedan, ahora fue la propia Laura G la que salió al quite, y esta semana a través de su programa Venga la Alegría se las cobró a Martita, donde la dejó como una rencorosa y ardida, pues nunca pudo probar las mieles del tan codiciado Loret de Mola. Asegurando que en su momento ella le ofreció disculpas a Martita, la conductora de TV Azteca afirmó que Guzmán nunca le perdonó el zape que le dio, así como en Entre Líneas quedó claro que nunca pudo superar que Laura allí se hubiera ganado la gracia de su jefe en el noticiero. A 10 años de esos acontecimientos, mucho ha sucedido, pero ninguno se ha perdonado. En el caso de Martita, salió de la empresa de San Ángel y ha rodado de televisora en televisora sin encontrar el éxito. Por su parte, Loret de Mola fue echado de Televisa y a diario hace corajes en su programa de radio, mientras que por ahora Laura allí es una de las consentidas de TV Azteca, a pesar de sus pobres resultados. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.